bienvenidos amigos de FIFAstar.com y de la legión argentina vamos a ver las caras del Bayern Munich en FIFA 18 estoy viendo la cara de Nayer en este momento de Nayer y me sorprende porque yo la vi en la beta y en la beta se veía bastante mal esta caripela como que era un motor gráfico viejo como yo lo vengo nombrando en los vídeos anteriores de caras que se nota que hay caras que están con un motor gráfico diferente están trabajadas de otra manera y que este motor las rompe y no se ven bien y me pasaba el caso este con Nayer en la beta ahora en la demo lo veo totalmente diferente lo veo mucho mejor no se ve tan roto como estaba en el otro no sé yo lo voy a raro o sea si alguien tiene una foto de Nayer en la beta ahora yo no tengo pero si alguien encuentra una foto de Nayer en la beta y la compara con esta seguramente va a ver una diferencia por eso digo si de la beta pasaron mejoraron algunas caras en la demo quizás de la demo hay caras nuevas en la versión final esperemos vamos Nayer viene que viene de las banderas de fondo esas banderas de fondo saben que en pc en el FIFA 18 de pc ya me estoy saboreando si llegan a poder editarse en FIFA 18 de pc esas banderas me imagino que este momento la gente que está probando la demo de pc y está probando tratar de editar todo lo que tiene en el juego ojalá que se puedan editar esas banderas de fondo y sería un golazo sería muy bueno no quedan todo el tiempo vayan y los escuditos porque la verdad que lo espectacular que tiene esa esa imagen la caga con esos con el que vayan múnich hay dos tres banderas personalizadas bueno ya basta de boludeces que estoy diciendo vamos a las camisetas y a los equipos Kimmich con las caras que para eso estamos acá no para que yo hable pagadas Kimmich vayan múnich vamos con Waten miren que bien Waten también vamos con Waten combatiéndonos a Hamels a Hamels alaba con los pelitos el austríaco vamos con el amigo con el número mira que el numerito número 6 Thiago Bayern München para Thiago y Tiago vamos a el rey Arturo con los tatuos el rey Arturo 23 Vidal el rey Arturo tenemos Arturo Vidal con el número 10 a Robben tenemos a Robben y cada vez se parece más a Robben cada año porque a veces en los anteriores cada vez se parecía menos Ribery impresionante la cara de la cicatriz esa está muy pero muy pero muy bien el corte de pelo ese flequillo que que lo tiene en el medio de la hoja que buena cara la de Ribery señores y sobre todo el perfil miren lo que es ese perfil qué bárbaro qué buena cara qué buen laburo con los nuevos escaneos seguramente se va a venir mucho mejor laburo en las próximas ediciones cuando puedan pulir más este motor gráfico vamos con el James recuerden que el año pasado fue el primer año del motor gráfico seguramente este año lo van a mejorar y próximos años va a estar mucho mucho pero mucho más pulido con el tatú en el brazo James número 11 y cerramos señores con Lewandowski no cerramos ahí lo tenemos a Lewandowski que pasó bien en el cartelito de la Bundesliga ahí lo tenemos a Lewand está enojado Lewand está fastidioso ahí lo tenemos a Lewand y el balón señor oficial de la Bundesliga vamos a Ulrich los suplentes pasamos a Rafinha titular del Bayern Múnich horrible la verdad que esa camiseta no me gusta nada Martínez vamos a Javi Martínez vamos a Javi Martínez banda de capitán del Bayern Múnich vamos a Zul genérico Bernat vamos a Bernat vamos a Tolisso lo tenemos a Tolisso de Tolisso nos vamos a Torch de Torch de Torch nos vamos a Coman Coman está increíble también con la colita atrás y casi le pusieron el mismo pelo que Alaba es casi el mismo pelo que Alaba la verdad que desde FIFA 17 Coman está increíble la colita atrás menos de esa colita atrás qué bien hecha que está bueno repetimos a Robben luego tenemos a Renato Sánchez que ya no está en el Bayern Múnich sino está en el Swansea City en el Swansea Swansea City de la Premier League acá tenemos el amigo adelante a Rudy y vamos a ver para porque creo que acá se hace un cambio se hace un cambio y se convierte el amigo Robben en Müller ahí lo tenemos a Müller señores caripelas de Bayern Múnich en FIFA 18 no se olviden de dejar su like, compartir con sus amigos y viene mucho más material de FIFA 18 en el canal les mando un abrazo grande y nos estamos viendo donde sino acá en FIFATAS.com chau